Hola Leo, hoy es martes 27 de noviembre de 2018 y te encuentras en medio de una verdadera vorágine de ilusiones. Tu regente astral y la fase lunar de hoy crean un clima muy definido dentro de tu horóscopo. Una recomendación, si sospechas de alguna infidelidad o algo que no te agrada, no te quedes callado o callada, sal de las dudas que albergas sosteniendo una conversación abierta con tu pareja o con esa persona en particular, de forma privada, con la sinceridad que tanto te caracteriza, pero con firmeza y empatía, sin emplear palabras que luego te arrepientas de haber pronunciado. Tu vida íntima está entrando en un ciclo de ascensos y logros que transformarán totalmente tu realidad personal. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la buena energía directa del planeta astral más poderoso para ti, entre Mercurio, que está retrogrado, y Júpiter, que es el planeta expansivo, contribuirán a que este periodo astral de fin de año, porque ya el año casi casi que se nos acaba, sea uno de los mejores momentos de tu año en el plano de la salud, donde te sentirás muy energizado, con muchísima energía y que puedes absolutamente con todo, sobre todo todo el tiempo. En cuanto al trabajo, los contratiempos serán temporales, y de ti dependerá que los saques fuera de proporción y los dramatices. Así que ten mucho cuidado porque, por ejemplo, si tu computadora se daña, no te desesperes, ni creas que es el fin del mundo, ni que ha llegado el apocalipsis. Simplemente aplica los métodos adecuados para resolver el problema, y no te agobies, no montes un circo. Con calma y tu proverbial laboriosidad, porque eres un signo tremendamente laborioso, lograrás el éxito. Pero antes de acusar, primero escucha. Leo, escucha. Que a veces luego ya se va la cosa de madre. En cuanto al dinero, las dificultades que pudieron haber serán ahora cuestiones del pasado, y no habrá motivos para sentirte agobiado o agobiada por tu situación económica, pues absolutamente todo está a punto de resolverse de una forma excepcional. Y además, tú eres un signo muy inteligente y al mejor estilo dinámico de tu signo leonino, encontrarás respuestas. Y además, tienes esa cualidad maravillosa que muchos signos les encantaría tener, que es esa sensación como de que quizás estás muy mal económicamente, pero no se te nota. Y eso es maravilloso para llamar nuevas oportunidades, porque no das la sensación de carencia. Y eso se te nota mucho, que puedes estar muy mal, pero no se te aprecia como que estás mal. Y eso es muy interesante en ti. En el amor, no permitas que una mala interpretación malogre tu vida amorosa. Sucederán importantes cambios de escena en tu paisaje sentimental en este periodo astral. Posiblemente puede ser una mudanza, un viaje o un encuentro con alguien que no veías desde hace tiempo. Ante una situación imprevista, deberás tomar medidas adecuadas y sobre todo no dejarte llevar por esa sensación de agobio o de control absoluto. Cuidado con controlar a la persona con la que estés. Si estás soltero o soltera, no habrá nada que te impida ser feliz si te lo propones, pues tú eres el arquitecto o arquitecta de tu propio destino. Y lo que coseches, mañana será lo que siembres en cuanto a tu presente, sobre todo en el terreno sentimental. Así que siembra hoy y cosecharás alegrías mañana. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar son las ideas e inspiraciones que te estarán llegando y que debes poner en práctica cuanto antes. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarlo todo a la casualidad y no tomar medidas concretas para evitarte sorpresas desagradables en cuestiones de dinero. Cuidado también con las ideas de fracaso que nada tienen que ver con la naturaleza optimista de tu signo leonino. Así que no hagas caso por cosas negativas y aplica esa filosofía tan maravillosa que tienes de la vida de que todo te resbale. Muchas veces la gente te acusa de egoísta, pero realmente lo que tienes es una proverbial capacidad para centrarte en lo que verdaderamente te importa, en lo que verdaderamente te gusta. Y esa es la clave de la felicidad a fin y al cabo. Así que aplícalo. Si eres estudiante, tres cuartos de lo mismo. Hoy vas a tener un día súper ligero, tranquilo, relajado, en el que todo lo que estudies, todo lo que observes, todo lo que veas va a ser tremendamente asimilado por tu cerebro, tu cerebro proverbial y además tendrás la capacidad de asimilación muy activa. Así que hoy no hay ningún problema a nivel de estudio, por lo tanto, adelante con ello. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes armonía, felicidad, tranquilidad. Además, hoy Tauro es un signo que te va a ayudar a tranquilizarte, a que estés en paz, a que estés en un modo muy positivo. En segundo lugar, con personas del signo tuyo propio, de Leo, tienes un día maravilloso en el que te lo vas a pasar en grande, te vas a reír, te lo vas a pasar súper bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes una cualidad maravillosa y es que tienes la capacidad de lograr grandes cosas relacionadas con tus objetivos. Hoy Escorpio te puede ayudar a potenciar tus objetivos al máximo. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Además, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo para hoy, que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones. Dale like a este vídeo y sobre todo, Leo, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!